El Hotel Abadie alberga un bar y ocupa un edificio histórico en la pequeña localidad de Castillazuelo. Este hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado. Los huéspedes gozan de acceso gratuito a la piscina municipal exterior de temporada, ubicada en las inmediaciones. También pueden utilizar las pistas de fútbol, tenis y baloncesto, de forma gratuita. Las habitaciones presentan una decoración exclusiva. Disponen de televisión y baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. Por las mañanas se sirve un desayuno que incluye aceite de olivas o montano. El establecimiento cuenta con zona para dejar bicicletas y equipo deportivo. El hotel se encuentra a 40 minutos en coche de Huesca, a 125 kilómetros de Zaragoza y a 25 kilómetros del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.